Hola, bienvenidos a nuestra cocina guatemalteca. Muchas gracias por acompañarnos. Hola amigos y amigas, ¿cómo se encuentran este día? Esperemos que estén bien todos. Bienvenido a nuestra cocina guatemalteca, como dijo Cory, aquí estamos nuevamente para presentar una receta muy sabrosa y Vicky va a dar la receta. Y gracias por ver nuestro video, gracias por estar con nosotros, los queremos mucho, los amamos. Cuando se quiera que se encuentren, cuídense mucho y ahorita Vicky va a dar la receta y ya van a ver qué es lo que se va a preparar el día de hoy, muy delicioso. Sí amigos y amigas, bienvenidos una vez a nuestro canal, nuestros amigos hermosos, chulos, ya estamos de vuelta aquí una vez más para traerles una receta nueva, como les hemos dicho, a veces no estamos juntas, pero hoy estamos juntas, ¿verdad Cory? Sí. Y aquí para traerles una nueva receta más, vamos a estar haciendo una carne de puerco con salsa de chile huaque o chile guajío, así se conoce. Entonces ya si usted lo quiere preparar, ya sabe cómo se llaman los chiles y no es por nada, pero eso nos queda muy delicioso y a nuestro estilo. Entonces se los vamos a enseñar cómo lo hemos aprendido a cocinar. Y miren, aquí tenemos para nuestra receta dos dientes de ajo y tenemos pimienta, comino y clavo y el chile huaque o chile guajío y un pedazo de cebolla, lo que es un cuarto de una cebolla. ¿Cuántos chiles son? Son 12 chiles. Una docena de chile, chile huaque o chile guajío, como ustedes le quieren decir. Sí. Es una docena. Y miren, el chile para, si usted no quiere comer picoso, miren, hay que quitarle bien la semilla y hasta la avena y luego se pone a remojar con agua caliente, no se coce, nada más se remoje en agua caliente y ya se pone suave y ya está listo para licuar y eso queda muy sabroso. Y miren, no puede hacer falta nuestro consomé, pero vamos a estar usando el nor y de pollo. Entonces ya sabe ahí qué sazonador vamos a estar utilizando. Y para nuestra receta, a ver si acercan la cámara, por favor. La cantidad de nuestros ingredientes va a ser lo que agarre su mano así, de cada cosa, lo que es la pimienta, el clavo y el comino, nada más lo que agarró sus dedos así, esa es la cantidad que va a estar llevando a la comida y la carne son tres libras y media, que no se me pase cuánto de carne es, sino nos van a decir, ¿y cuánto de carne fue? Son tres libras y media. Y eso lo vamos a estar haciendo en pedazos pequeños y ya ahorita les enseñamos cómo lo vamos a cocinar. Ajá, ya ve que la carne de majano también se puede hacer de diferente manera. Mire, ahorita vamos a prepararle así con la salsa de chile huaque, chile huaquillo, y ya ve que nosotros lo usamos en hacer los chuchitos, hacer los tamales, se hace la carnita, se hace asado. Esto hemos usado también para los chiles rellenos, mire que esa carne se usa de diferente manera, sale mis amigas y amigos, muy delicioso. Y ya van a ver lo que se va a preparar, yo sé que se les va a antojar y lo van a hacer y es muy delicioso. Como dijo Vicky, si lo quieren picante, pues no le quiten todas las venas y nada, sale pero bien rico y con tortillas calientes. O compre un su paquete de tortilla de harina o tortilla calientita a salir del comar. Miren amigas, eso es ver, delicioso ese platillo. Ya si no quiere tortear uno, hay que comprar las hechas. Ah, no, yo lo hago. Y hay que comprar las hechas. Así es, así es. Y ya si usted dice, yo no como carne de puerco, entonces puede hacer también de pollo, sus piernitas, sus muslos, ya esa preferencia de cada uno, pero eso queda muy delicioso. Igual, sale muy delicioso, amigas. Así como dijo ella con el pollo, las piernitas o el muslo, ya ve que el muslo trae hueso. Ese es el saborcito de la comida, muy rico. Ya van a ver ustedes cómo va a estar eso. Y lo vamos a hacer para compartir con ustedes, para que ustedes también lo puedan hacer y con mucho amor, con mucho cariño lo vamos a hacer para ustedes. Bueno, amigas y amigos, ahorita vamos a poner a remojar nuestro chile huaque, chile guajillo. Miren, estoy agregando agua caliente. Y así la vamos a dejar un rato que se remoje y ya la vamos a licuar. Y miren, yo aquí ya estoy partiendo la carne para que vean ahí cómo se corta y ya tiene usted una idea. Miren, así en trocitos pequeñitos o pedacitos pequeños, como usted le llame. Ay, entonces miren, es un trozo y lo estoy cortando así en un pedazo grande y luego lo estoy haciendo así en tiritas pequeñas. Pues porque si lo hace en trocitos pequeñitos se coce más rápido. Porque tiene que salir como doradito para que salga rico el sabor. Ajá, eso queda muy delicioso. Lo doradito es lo que le da rico sabor a la comida. Miren cómo está quedando ahí. Ajá, en trocitos pequeños. En trocitos pequeños. Y ya eso se va a estar ahí cocinando y ya se les va a enseñar paso a paso cómo prepararlo. Y miren, este trae un hueso, pero ese no lo vamos a tirar, lo vamos a cocinar también. También, también. También lo cocinamos ahí, un hueso carnudito. Y a mí me gusta comer, chuparme los huesos carnudos. Pero no me trago los huesos, nomás chupadito. Mmm, qué rico. Y más ahí doradito con una torturita. Y miren, ya aquí tengo un sartén calientito y lo que le voy a estar agregando es un poco de aceite. Y ya vamos a estar agregando la carne. Y miren, así quedó la carne. Y ya está caliente el sartén. Y lo que le vamos a estar agregando ahorita a la carne, nada más es el sal. Y ya ahorita les enseñamos que se van a licor los ingredientes y sal al gusto. Y ya que usted come mucha sal, pues a echarle mucha sal. Y si no le gusta la comida con mucha sal, pues no hace agregarle tanto. Y ya todo eso va a ser un al gusto de cada uno. Y su sazonador o su consomé iguales. Ahorita se les enseña ya como se va a estar agregando todo. Y miren ya, eso ya empezó a oler bien rico. Y ahorita Paula se va a comer su huesito. Su huesito carnudo ya les dijo que haya lejos. No, este ya tiene dueña, miren. Ese huesito carnudo ya tiene dueña. Así que ni Cori ni yo no lo podemos comer. Es de Paula. Bueno, miren ya está, se mojada nuestra, nuestro chile, el chile guaque, el chile guajillo. Ya tenemos nuestra cebolla, ahorita le vamos a agregar la cebolla. Aquí va todo, su ajo, su pimienta, su comino. Aquí está, porque eso todo se hace licuado. Y ahorita le vamos a agregar su cuchara sopera de sopanor. No, sopanor consomé no. Miren, así lo que le vamos a agregar. Es que yo me equivoco, como tenemos dos clases de consomé, por eso me equivoco. Ahorita ya está listo, lo vamos a licuar. Y ya va a ver ustedes y cómo está. Miren cómo está nuestra carne. Ya se está cocinando. Porque así lo tenemos que hacer doradito para que salga rico. Porque si solo así le agregamos la salsa, no saca buen sabor. Pero así, medio doradito la carne, un buen sabor. Exquisito sabor cuando usted lo prepara así, de esa manera. Y miren, así va quedando ya nuestra carne bien doradita. Así la queremos que esté bien doradita. Pues es lo que le da el buen sabor a la comida. Y miren nuestra salsa. Ya Paula les dijo que le agregó ahí para molerse. Y ya se lo vamos a estar agregando. Y también el chile, bueno el chile, cuando usted hace su salsa, si sale así como muy, muy entero. No se dice, o muy cascaro. Lo puede colar y si su licuadora muele muy bien las cosas, entonces no hay que licuarlo. Pero les decimos para que ya sepan si lo van a colar o no. Pero si sale muy finito no necesitan colarlo. Y aquí pues ya lo van a probando y ya para ver cómo está de sal y ya saben que sale al gusto. Y lo vamos a estar dejando que herva por unos 10 o 15 minutos y ya está listo. Pues la carne ya está bien cocinada. Y también si le falta consumir pues se le agregue, por eso va a ir a probarlo. Sí, ya saben que todo eso es al gusto. Y ya 10 o 15 minutos que herva y ya. Agarra un buen sabor la comida y ya listos para disfrutarlo. Y también el chile sale bien finito como usted piensa hacer su carne de puerco o pollo en el chile guaque, chile guacillo. Como le quieres decir, pues lo remojo con tiempo, con agua caliente, sale bien suavecito y sale bien fino también. Sí, y está quedando muy saboroso. Ay, mi diosito, aquí está bien. Ella está esperando ya su besito para disfrutarlo, ¿verdad? Exactamente. Ese es muy rico. Bueno, amigas y amigos, miren cómo quedó ya nuestro platito. Como les decimos, es una receta muy deliciosa y muy fácil de preparar. Esperamos que les guste y nos dejen comentarios si lo hicieron, cómo les quedó delicioso porque así quedó, ¿verdad? Ah, sí, eso es un platillo muy exquisito, muy apetitivo. Y mire, es fácil de hacer, no cuesta prepararlo. Así rapidito se hace y disfruta su platillo muy sabroso. Y lo hicimos con mucho amor y también lo tenemos acompañado con una horchata. Sí, esa horchata está muy deliciosa también. Y ahorita, como dijo Vicky, viene lo mejor, que lo vamos a probar, pero ahorita no vamos a comer tortilla. No más, voy a compartir mi plato con usted, Vicky. Sí, no vamos a comer tortilla ni nada, pero igual vamos a compartir el plato, ¿verdad? Nada más, unos chiltepes de acefaldas. Delicioso. Y como dijo Vicky, se le quitó todo, la avena, la semilla y todo, por eso no pica. Si usted tiene niño en casa, pues no come picoso, ¿verdad? Si sale rico, pero si no tiene niño y usted quiere hacerlo picoso, miren, amigas y amigos, picosita esa comida, pero delicioso, porque a mí me encanta. Así yo también, yo sé que también a ustedes les gusta. Y aquí tenemos nuestra horchata, todo lo tenemos ya listo. Así lo hicimos con mucho amor para ustedes. Y muchísimas gracias por ver nuestra receta, ver nuestros videos. Que Dios les bendiga todo y gracias por los nuevos suscriptores. Los amamos, un abrazo de la instancia para todos. Y comparten nuestra receta y no se les olvide darnos un like, suscríbanse, toquen la campanita. Así les sale toda nuestra receta que nosotros ponemos y así lo miran ustedes, ¿verdad? Sí, si quieren ver a estas lindas cocinerías. Estas lindas cocineras, dice, así tienen notificaciones. Así es. Sí, entonces, gracias a todos. Y ya regresaremos pronto con nuevas recetas. Se les quiere mucho por todo ese apoyo tan grande que nos dan a nuestro canal. Así es, y un saludo para todos, todos, no los conocemos, no sabemos nombre de todos, pero va a llegar un día que vamos a saludarlos a todos, vamos a hacer un en vivo. Y ahí vamos a querer que ustedes estén ahí también y que nos ven y nosotros también. Sí. Muchísimas gracias. Ya muy pronto vamos a hacer un en vivo y esperamos que muchos se puedan conectar y así nos puedan hacer todas las preguntas que quieran ahí en vivo y nosotros poderles contestar también, ¿verdad, Cori? Sí, así es, así va a ser y gracias, que pasen buena noche porque ya es noche y hasta nueva receta. Sí, adiós, hasta luego, nos miramos nuevamente.